Chicos, estoy temblando. Estoy jodidamente temblando. Nunca tuve tantas ganas de procrear con alguien que las que tuve con Halloween Mercy. Ese cuerpo con sus bellas curvas, esos pechos masivos, esa cadera fértil de una diosa. Honestamente me duele saber que nunca podré procrear con ella. Pasar mis genes hacia ella y que dé a luz a una perfecta cría. Haría lo que fuera para embarazar a Halloween Mercy. ¡Lo que sea! Y el hecho de que no pueda honestamente es demasiado para soportarlo. ¿Por qué Blizzard creería algo tan perfecto? ¿Para tentarnos? ¿Para reírse en nuestras caras? Honestamente, ya no puedo soportarlo. ¡Carajo!